Muy buenas noches a todos nuestros fieles jugadores y bienvenidos a un sorteo más que lindo tenernos con nosotros de noche un dominguito con su boleto en mano para ser vos el próximo ganador. Gusto saludarte hoy domingo 10 de marzo del año 2024, reloj marca las 9 en punto de la noche, no me encuentro sola, me encuentro junto a Tatiana. Buenas noches a ti. Buenas noches Kenia, que placer acompañarte una vez más y es que a lo largo de este día le hemos llevado muchísima suerte a nuestros queridos jugadores y en este último sorteo no será la decepción Kenia, pero tampoco estamos solas del todo porque nos acompaña nuestro notario quien le da transparencia a nuestro último sorteo. Te deseamos muchísima suerte porque damos inicio a nuestra diversión y vamos a conocer los tres números seleccionados para Pega 3, así que espero que estés listo con tu boleto en mano y te deseo como siempre muchísima suerte porque se viene el primer número ganador en esta agradable noche. de domingo y este es suerte porque este es el 67, segundo número ganador en 92, tercer y decisivo número ganador y este es suerte porque este es el 43. los números ganadores para Pega 3 son 67, 92 y 43, muchas felicidades, espero que estés listo para jugar y ganar a Locatracho porque vamos a conocer los dos números afortunados para esta noche de domingo. y se viene el primer número ganador con su primer dígito, este es el 4, segundo número ganador su primer dígito, este es el 6, segundo dígito es el 0, número favorecido 60 con su catrachada rapidito. con gusto te repito los dos números seleccionados para premiados en esta noche, posición 1, 43, posición 2, 60, muchas felicidades, se llegó el momento de ganar mucho más junto a Pega 3 conociendo los tres dígitos que forman el número ganador para esta noche. te recuerdo querido jugador que nuestro sorteo está siendo transmitido en vivo a través de Canal 5, vamos a conocer los dígitos que forman el número ganador en Juga 3 y el primer dígito ganador es el 9, segundo dígito, este es el 6, tercer dígito seleccionado es el 1, querido jugador te repito el número ganador para esta noche en Juga 3 y este es el 961, muchas felicidades. vamos al otro extremo con Kenia para hacer de tus sueños una realidad. así es Tatiana, te deseamos mucha suerte en diaria, como puedes ver en este momento vamos a incluir nuestras esferas dentro del juego, te deseamos mucha suerte porque mientras nuestras esferas se mezclan, tengo excelente noticia para vos, como puedes ver en las pantallas de atrás, números en fuego es el nuevo juego electrónico de Instacash, que por la inversión de 30 lempiras puede llegar a ganar hasta 80 mil lempiras, abócate ya mismo a más de 3 mil puntos de venta loto a nivel nacional, para que seas vos el próximo ganador, las excelentes noticias no terminan, quiero comentarte que a las 11 de la mañana el número ganador fue el 09 con su símbolo de sueños hombre, pagando así más de 4.5 millones de lempiras a nuestros jugadores y a los ganadores, ahora sí daremos a conocer en diaria cuál es el afortunado primer dígito, te deseo toda la suerte, tu primer dígito es el 4, si eres jugador de la línea del 4, tu segundo dígito, atentos, el 2, el número ganador es el 42 con su símbolo de sueños madre, si eres jugador para Multiex, daremos a conocer cómo se multiplica tu dinero, te deseamos mucha suerte, tu esfera ganadora en Multiex es, mucha suerte, 3x, tu premio se multiplica por 3 en diaria, pero si eres jugador para más uno, daremos a conocer ese afortunado número ganador, te invito a tener tu boleto en mano, tu número es, mucha suerte, atentos, este es el 6, con mucho gusto repito los números ganadores, para diaria 42 con su símbolo de sueños madre, para Multiex 3x, para más uno 42 más 5, espero que haya sido uno de nuestros afortunados ganadores en esta linda noche junto a Tatiana. Así es Kenia, querido jugador, nos despedimos deseándote una excelente noche y sobre todo que mañana tengas un excelente inicio de semana, Loto, te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto.